La octava versión del Festival Carnavalesco Colla 2020 y esta con nosotros la parroquia San Pedro Apóstol Pizajcalca nos presenta una hermosa danza distintiva jornada andina religiosa que se desarrolla entre los meses de febrero y marzo en la época de carnavales con la finalidad de reconocer los linderos o límites territoriales del pueblo durante el recorrido existen los mejores pequeños montículos de tierra los que dirigen todo el recorrido del día por el perímetro de los límites o linderos de la comunidad son los Bailacas. Señoras y señores, recibamos ya hasta en el escenario la parroquia San Pedro Apóstol del Distrito de Pizajcalca provincia de Calca, nos presenta la danza Huifana, Yaginaco y de Chincheros Parroquia San Pedro Apóstol la danza muy fuerte la bienvenida ahora me pasa señor alcalde del Distrito de Combapata Don Fortunato Condori Kanji muchas gracias a los Fortunato el domingo es el Cacharbal y el cierre también el festival de Combapata Don Lio Paisano y gracias Combapata y a Cama en Curisunchi está Jorge que también el próximo año trae su lanza dicho alcalde aquí a Coya el próximo año trae a Coya con la fuerza y no si no lo apoyamos y que se le unique Jaquina bueno los Fortunato Condori gracias Combapata Coya te quiero grande estamos con el Carnaval de Coya 2020 y seguimos adelante hasta las últimas consecuencias con la parroquia San Pedro Apóstol ¡Suscríbete! 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 Yalinakuy Muna y sepastacunata Jaipi Chawashani Guay, doña Buenra Chur, 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 chur Chur, chur, chur Chur, chur, chur Y mina, casa, doña Buenra Guay, gente, salgade de Corca, también Guay, doña Buenra Lucio Chur, chur, chur Chur, chur Chur, chur Chur, chur 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 Maena Willer Goya, te quiero grande Municipalidad districanal de Goya Jojo Elcan Mario William Mora Vázquez Te quiero grande faltan dos años para los 50 años Buenas Renato Iturriaga Ocho horas ininterrumpidas Qué bárbaro Una mala pisada Falso, falso, falso ha dado Renato Iturriaga Maimante y chaquiquita buena, 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 naquita Renato Iturriaga Vamos a bailar para que se sane Tuzulaina Renato Para que se sane Esta cacharui La parroquia Santiago Apóstol de Pizarre ¡Fala Yaninacuy! ¡Fala Yaninacuy! ¡Fala Yaninacuy! ¡Fala Yaninacuy! O Dos, 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 así, así. O hay una cachugasca, por ahí. Sumachta, no sé llanto. Ah, muy chata. Sumachta. Mis que mis que llaman. Y tapita, rispa. Muy, muy, rispa. Che, 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 rispa. Carnaval, coquetero, chay, mantari, ay, ay, ay. Carnaval, ya, pinto, panmurano, mantari, ay, 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 ay. Bueno, y la alcalde de Peicay ha dicho que va a romperla, va a botar la casa por la ventana. 15 de marzo. 15. Y el uno, estamos en Compa Bata. Invita a su señora Cade de Fortunato Condori. Corca, remate. Corca, está esperando el medio año. Claro, el Jai Oberigui es en agosto. Falta mucho. Ahí donde se sube a Mamá Simona. Mamá Simona. Ahí la falta. Excelente, oye, oye, Perú. Ay, 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 ay. Chiquichai, chiquichai. Jai, Masei. ¡Gosiana de Nangasca! ¡Sedemana Kakakoyo! ¡Gosiana de Nangasca! ¡Extra diario! ¡La parroquia Santiago of Sol! ¡Impresionante! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Vale, muchachos! De la parroquia Santiago dondeなら Shin知. ¡Vale! ¡Vale, muchachos! ¡Vale! ¡Ai! ¡Vale! Ay, 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 ¿qué? Esa piastamanta. Y estamos con el sonido San Cruz. Guayla catamapa, catuina, bonan, chato. Mira, mira cómo sale más ahora vos. Así se cualiza. Yachachunku, yachachunku. Mucho te pega, San Pedro. Son Cruz, sonidos cruz. El aplauso, señoras y señores. Eso se merece un fuerte estímulo. No! 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 ¡Gracias!